hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de Cisachés qué es mejor en los finales dama y caballo o dama y alfil la mayoría dice o la teoría dice que es mejor dama y caballo porque el movimiento del caballo complementa mejor a la dama ya que esta última no se puede mover como él pero por supuesto esto depende mucho de la posición y precisamente de eso se trata la partida que veremos a continuación ya que uno de estos finales se dio en el duelo de la octava ronda del Super Beach Chess Classic entre el fuerte gran maestro de Azerbaiyán Shagriyar Mamediarov y el gran maestro de origen cubano que ahora juega por los Estados Unidos Leinier Domínguez de lo del cual algunos dicen es el segundo mejor jugador en la historia de Cuba a continuación veremos esta interesante partida y por supuesto aún mejor el final pero antes como siempre les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo no duden en apoyarme dándole un buen like al vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo el contenido que les tengo preparado bien, con las piezas blancas en esta partida el gran maestro Acerí Mamediarov iniciaba con la jugada d4 mientras que con las negras Leinier Domínguez respondía con d5 d4 gambito de dama y d por c4 aquí Leinier decide aceptar el gambito caballo f3, caballo f6, e3, e6 alfil por c4 recuperando el peón rápidamente a6, enroque, c5, b3 y b5 las negras por supuesto tratan de ganar espacio por el flanco de dama ya que el centro lo tienen dominado las blancas alfil e2, caballo bd7 alfil b2, alfil b7, caballo bd2 alfil e7, a4 y b4 fíjense que aquí aparentemente se queda un peón retrasado en c5 pero todavía puede ser cambiado por el peón de d4 torre c1, torre c8, caballo e5 c por d4, torre por c8 dama por c8, caballo por d7 caballo por d7, alfil por d4 enroque y dama a1 con esta jugada Mamediarov por supuesto quiere atacar rápidamente en g7 pero todo está controlado de hecho las máquinas creen que mejor la jugada aquí era caballo c4 colocando su caballo en una muy buena casilla tras por ejemplo alfil d5 ahora sí, dama a1 y si en este momento las blancas o las negras llegaran a jugar alfil f6 entonces torre c1 y la playa continúa bastante interesante pero bueno, tras dama a1 directamente alfil f6 de Leynier caballo c4 por transposición se está llegando a algo similar dama c7 torre d1 alfil d5 alfil por f6 caballo por f6 y f3 fortaleciendo allí la diagonal a8 h1 caballo d7 e4 alfil por c4 alfil por c4 a5 quitando el peón allí de la vigilancia del alfil blanco dama d4 caballo e5 alfil e2 h6 e3 e5 fíjense que Leynier aquí comienza a buscar espacio por el flanco de rey dama e3 torre c8 f4 de Mamediarov que tampoco se quiere quedar atrás e por f4 e por f4 caballo g6 f5 y e por f5 aquí según las máquinas lo mejor era caballo f4 y tras f por e6 por supuesto las negras siempre pueden recapturar aquí con el peón y ese caballo en f4 está bien colocado ahora tras e por f5 e por f5 de las blancas caballo f4 alfil c4 rey h7 dama f3 torre g8 jaque rey h1 y h5 fíjense la fuerza del caballo en f4 realmente por estar en una casilla negra es difícil que sea desalobado alojado de allí h3 de Mamediarov torre g5 de Domínguez torre f1 caballo g2 aquí este caballo empieza a lucir muy amenazante y dama e4 según las máquinas esto es un error lo mejor aquí era alfil d5 y por ejemplo tras dama e5 alfil por f7 y caballo h4 la partida todavía continúa en igualdad las blancas tienen dama b7 buscando un descubierto allí pero tras caballo por f5 el descubierto no es demasiado fuerte porque todas las piezas negras están defendidas pero en cambio tras dama e4 Feinier Domínguez juega torre g3 comienza a meter sus piezas allí muy cerca del rey blanco torre f3 torre por f3 y dama por f3 y hemos llegado al famoso final de dama y caballo contra dama y alfil como les dije en teoría dama y caballo es un poco mejor porque complementan mejor sus movimientos aunque todo depende de la posición ahora las máquinas dicen que aquí hay ligera ventaja negra vamos a ver que juega Leinier Domínguez caballo f4 y dama e4 error aquí del gran maestro Mamediaro lo mejor según las máquinas era entrar en el final de alfil por f7 y tras dama por f7 y dama por f4 dama por b3 y ahora después de dama e5 las máquinas dicen que esto está completamente igualado el peón de f5 es peligroso pero el de b4 también ahora tras dama e4 las negras juegan rey g7 dama d4 jaque f6 dama g1 jaque rey h6 y dama g8 este si es el error decisivo de Mamediaro fíjense que el caballo en f4 es una gran pieza que no puede ser desalojada pero ahora tras este movimiento las negras ganan lo mejor para las blancas en este momento era dama g3 tratando de aguantar la posición y por ejemplo después de dama c6 y rey h2 dama d6 poco a poco las negras van progresando pero todavía la posición no está fácil en cambio tras dama g8 dama e5 y ahora fíjense que está cayendo el peón de f5 y lo peor es que el rey blanco se encuentra en red de mate por culpa de ese caballo también ubicado en f4 entonces qué les parece aquí el final realmente esto nos demuestra por qué se dice que caballo y dama es más fuerte que dama y alfil fíjense que el caballo está protegiendo muy bien la casilla g2 está en una casilla que el alfil no puede alcanzar y se complementa con los movimientos de la dama en cambio dama y alfil se mueven igual por la diagonal y esto quizá no ayude mucho a su cooperación excelente partida aquí del gran maestro cubano Leinier Domínguez y ahora nuevamente se mete en la pelea de este gran torneo el Super Big Chess Classic si les gustó esta partida por supuesto como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video suscribiéndose al canal y activando la campanita un gran saludo para todos se me cuidan y nos vemos en un próximo video